Hola a todos los vecinos y vecinas del partido de Maipú, bienvenidos. Aquí comienza un nuevo encuentro con Maipú Informa TV, nuestro espacio con más noticias del partido de Maipú. Maipú participará de la etapa provincial de los Juegos Bá en la ciudad de Mar del Plata. Es de destacar que han clasificado alrededor de 100 jóvenes que representarán a nuestra ciudad con mucho orgullo. A continuación el secretario de Deportes, Nahuel Laportilla, nos brinda todos los detalles. Sí, por suerte, bueno, tenemos ya varios equipos clasificados. Hemos clasificado tres equipos de handball, un equipo de voleibol, un equipo de básquet femenino, atletismo convencional, atletismo especial, un alumno en ajedrez y abuelos. Bueno, esta delegación que cuenta entre 84 y 85 personas en total. Vamos a viajar a Mar del Plata, vamos a salir el martes 22 hasta el sábado 26. El martes 22 a la mañana salimos los directores técnicos y la delegación que tiene reuniones para aclarar todo lo que es el Fisture y alguna cosa que tengan que modificar de Juegos Bá. Y bueno, el resto de la delegación va a salir a la tarde y ya a partir del miércoles en la mañana empiezan todas las competencias. Esperemos que podamos contar con buenos resultados. El objetivo es que todos estos chicos que juegan sus ligas propias llegaran a una final provincial. Y bueno, si podemos lograr que algunos obtengan una medalla, alguna medalla sería lo mejor. Pero lo importante es que se llegó hasta este punto y como lo venimos haciendo hace muchos años atrás y bueno, hoy se está cosechando lo que se sembró hace años. Bueno, las disciplinas son básquet menor, básquet cadete femenino a cargo de Agustín Galetti. Después tenemos handball menores y cadete a cargo de Julio Togni. Los juveniles que clasificaron van a ir al nacional que se va a realizar en Altagracia, Córdoba. Por eso combina la fecha y bueno, optamos por ir al nacional. Que por ahí para nosotros es más importante que el provincial y además que se viene jugando por la Liga Zaval. Después tenemos atletismo a cargo de Camila Di Martini. Atletismo especial a cargo del profesor Juan Manuel Ferrer. Ajedrez a cargo del profesor Sebastián Sosa. Bueno, y estas son todas las disciplinas. Abuelos a cargo del coordinador Rubén Marruedo. Bueno, estas son las disciplinas que nos van a representar. Bueno, y esperemos que pasemos una linda semana y que puedan disfrutar de allá de Mar del Plata. Y si pueden competir y traer buenos resultados, mejor aún. Bueno, que sepan a la población que el municipio está haciendo todo lo posible porque podamos estar en esta final provincial. Sabemos que por ahí hay aportes que manda la provincia que no son suficientes. Pero bueno, el municipio se hace cargo y vamos a estar presentes en esta final provincial. ¡Suscríbete al canal! Policía Comunal del Partido de Maipú. 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 022-068-421-013-421-115. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. Durante el lunes 14 de septiembre se llevó a cabo en el Hospital Municipal Dr. Raúl Montalverde una charla denominada Técnica de Medición de la Presión Arterial a cargo del Dr. Federico Álvarez. En la misma participaron el subdirector de la institución, Dr. Carlos Javier Peláez, quien hizo la presentación del encuentro y del profesional disertante, sumado a defectores de la salud de nuestra localidad. En este caso el doctor se va a referir a la Técnica de Medición de la Presión Arterial más que a los efectos que provoca la hipertensión en nosotros o los daños en los granos blancos, como se refirió el doctor Horacio Robato en la charla anterior. El doctor va a hacer énfasis en lo técnico, cómo se toma la presión, qué parámetros debemos tener en cuenta al momento de tomar la presión, porque la presión arterial de alguna manera, tal vez exagerando un poco, es un arma de tomar la presión. No es colocar el tensiómetro ni el brazalete y ver cuándo suele el tutoscopio a la máxima y cuándo se va el último arterio. Hay muchas cosas más que el doctor va a tratar de clarificar y bueno, yo le agradezco profundamente el haberse ofrecido para poder aunar más criterios de capacitación en nuestro médico. Puntualmente lo que voy a hacer énfasis es solamente la técnica que me importó. Yo creo que es fundamental porque la causa número uno de hipertensión arterial es la mala técnica. Así que es una mala técnica desde la farmacia que el paciente se va a tomar la presión, desde la enfermera y desde el mismo médico. Es el médico que no sabe tomar la presión. La hipertensión arterial es la causa número uno de muertes por complicaciones cardiovasculares. A nivel del mundo, las complicaciones cardiovasculares son de la vagina de pecho, de los infartos, acciones cerebrovasculares, insuficiencia renal. Hay dos complicaciones prevenibles en las cuales nosotros, sabiendo una técnica correcta de la presión arterial, hacemos mucha prevención y si podemos hacer diagnóstico, es mejor. Dato a tener en cuenta es que cuando nosotros ponemos el brazalete, la parte inferior va por dos travesas de dedo por sobre el pliegue del córte. Eso es fundamental. Y recién ahí, uno debería cerrar. ¿De acuerdo? Sujeto, pero no tan fuertemente apretado. Eso es problema. Lo otro que yo les quiero decir, es esto. Hacen fuerza como para mover el músculo del bíceps. Bueno, ¿ven cómo se le forma el canal amarilla? Si usted palpa por dentro del músculo, perfectamente siente la arteria. ¿Sí? En todo este trayecto. Ahí debería ir la membrana del tetoscopio. Entonces, apretan, el brazalete va ahí y la membrana va acá. ¿Sí? No va por abajo. Es un árbol. Y ustedes, le dejan descansar el brazo, le palpan la arteria y van a inflar. ¿Sí? Entonces están haciendo el método ocultatorio y el ocultatorio. Así es simple. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Octava Maratón Solidaria Maipú, 10 kilómetros. 20 de septiembre, 11 horas. Precios populares. Categorías cada 5 años. Copas del primero al quinto puesto. Almuerzo para todos los corredores. Octava Maratón Solidaria Maipú. Una carrera distinta. El sábado 26 de septiembre, con motivo al 137 aniversario de la ciudad de Maipú, el grupo AMAR organizará el segundo mercado de pulgas en el Ateneo Doctor Mario Monti, desde las 10.30 hasta las 18 horas. El 26 de septiembre vamos a organizar nuestro segundo mercado de pulgas, que consiste, le hemos puesto este nombre relacionado con nuestros animalitos, ¿no? que consiste también, como lo comúnmente llaman feria americana, va a haber ropa, plantas, adornos, antigüedades, todo lo que la gente no hace ya llegar y no ha donado. El horario es de 10.30 a 18.00 en el Ateneo Doctor Mario Monti, que gentilmente nos han cedido, como ya en la primera vez también lo hicieron, con sus instalaciones. Y AMAR, bueno, seguimos con las castraciones, que eso no va a terminar nunca, creo. Castrar, castrar y castrar, y bueno, y tenemos perritos para adoptar, no tantos como en julio, que tuvimos una oleada de cachorros bastante importante, llegamos a tener 30 para dar. Bueno, ahora son menos, están en buenas condiciones, están muy lindos, creo que este domingo por ahí nos damos una vueltita por la plaza, que va a estar la maratón, así que los invitamos a que nos visiten, que allí estaremos con los perritos. Pueden comunicarse a la página, generalmente se hace todo por ahí, porque nosotros ahí ponemos la foto del cachorro, si es siembra, si es macho, entonces la gente dice, quiero este, quiero el otro, y se comunican por la página y nosotros nos acercamos, o los citamos, o los días que estamos en la plaza, que nosotros comunicamos en la radio, o pasar por la veterinaria, por diógenes también. Sí, lo que queremos aclarar es que siempre hacemos hincapié en que sea una adopción responsable. Aquel que esté dispuesto a hacerse cargo de un cachorro, tiene que tener la responsabilidad mínima que exigimos nosotros, que es cuidado, cuidado en tenerlo en un lugar donde esté cerrado, que sea alimentado, que sea un miembro más de la familia, que tengan en cuenta que ese cachorro también crece, o sea que son muy lindos cuando son chiquitos, pero ya no les prestan la misma atención cuando el cachorro se hace grande, ¿no es cierto? No es un juguete, por eso siempre aclaramos eso. Todas las personas que se acerquen ya tienen que venir predispuestos a que llevan un ser vivo, y que nosotros estamos para defenderlo, o sea que tenemos que cumplir, les hacemos cumplir las exigencias básicas, y que llegado al momento de su edad, que es más o menos los seis meses, se castran. Se firma un documento donde es obligatorio la castración. Están desparasitados, están ya vistos por el veterinario, en buenas condiciones sanitarias, lo que todavía Amar no puede es hacer un plan de vacuna, por los costos. Aquel que lo pueda hacer es lo ideal, pero nosotros si pudiéramos, sería excepcional, sería bárbaro que nosotros pudiéramos entregarlo ya con el plan de vacuna completo, ¿no es cierto? Por lo general están en hogares de tránsito, y Amar brinda el alimento. Pedimos, si hay gente que tiene un lugar como para tenerlos unos días, hasta que consigamos la adopción responsable. También lo que pedimos es, en general, no solamente los cachorros que da Amar, que los identifiquen, porque casualmente el domingo apareció una perrita, no sé, de dos meses, deambulando solita, con collar, pero no tenía la placa identificatoria, y recién anoche pudimos encontrar a los dueños, hoy se les entregó, les pedimos, yo les pedí por favor que le pongan la placa identificatoria, porque así es más fácil, es mucho más fácil. A mí me pasó con un cachorro, un perrito que se me perdió, que bueno, después la chica acá le regalaron la plaquita identificatoria. Pero, mientras están así para adoptar, nosotros nos ocupamos de darle la alimentación. Sí, queremos agradecer a la distribuidora Balmor, que gentilmente ya va hace un año y medio más o menos, que es la que nos provee la mayor cantidad de alimento, que va destinado a los cachorros y a los perros de la calle, porque nosotros también tenemos, hacemos nuestra recorrida, tenemos en diferentes lugares, algunos perros no tienen dueño, otros tienen dueño, pero no son responsables, entonces nosotros pensamos en el animal, entonces a ellos también se les da su ración de alimento. Por eso queremos agradecer a esta empresa que siempre nos colabora con el alimento. Bueno, los esperamos en el Ateneo Doctor Mario Monti, el 26 de septiembre, desde las 10 de la mañana, están 10 y media hasta las 6 de la tarde, vamos a estar con ropa, plantas, vajillas, antigüedades, artesanías, zapatos, carteras, va a haber tortas y café, para quien quiera pasar a tomar un cafecito, y bueno, los esperamos, porque gracias a la feria anterior pudimos hacer muchas más castraciones por toda la recaudación, así que esperamos que esta vez nos acompañen también. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias por ver el video.